Una vez más, esta Corrano, por segunda vez, traído por Paolo. ¿Se acuerdan cuando fue el cierre de campaña y que Paolo les había dicho, si yo gano las elecciones, Ale Vélez vuelve para el festejo? Paolo cumplió. Hoy, en el escenario, aquí está Corrano, señoras y señores. Él es el majestuoso creador de grandes éxitos. Chicas y chicos, en el escenario, el majestuoso Ale Vélez. Buenas noches, chicas, chicos, señoras y señores. Una noche mágica, una noche espectacular. Aquí está, para todos ustedes, lo prometido es deuda. Aquí se presenta, aquí está, el majestuoso Alejandro. Alejandro, Alejandro. Vélez. Arriba, 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 arriba. ¡Va y va, va y va! Arriba las manitos todos. ¡Qué lindo es estar con ustedes! Quiero, 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 quiero que todo el mundo, en esta noche, la pasemos bien, la pasemos genial. ¡Aquí está! ¡Soltamos, soltamos, soltamos, soltamos! ¡Dale, el que nos solta es una burro de ruido! ¡Arriba las palmas de todos! ¡Las palmas, las palmas, las palmas de arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Suelta! ¡Majestuoso! ¡Alejandro! 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 ¡Vanis! ¡Y las palmas arriba de todos! ¡Las palmas arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Las palmas de todos, vamos! ¡Dale! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Lujo! ¿Sabes qué llega? ¿Qué llega? ¿Qué? ¿Qué? ¡Alejandro! ¡Vanis! ¡Dice! ¡Qué suerte vine de abrazarte por las noches! ¡Vanis! ¡De acariciar tu piel cada vez que se le antoque! Es tan afortunado, pero no se ha dado cuenta Llevarte de la mano, eso no lo hace cualquiera Se miran también contas, se les nota el actitud ¡Vanis! ¡Aquí nada te falta! ¡Pero a mí me faltas tú! ¡Vanis! 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 No voy a detenerte, no me toque en esta vida Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Y ese que tiene tu reza, seguirá siendo el idiota Al que más te tenga envidia ¡Arriba, arriba! ¡Dale, dale! ¡Arriba, arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Como, como, como, como! ¡Y otra vez! ¡Arriba, mi gente! ¡Como, como, como! Lo cantamos, ahora le dice El lujo de tenerte, ese nunca se me dio Tal vez me faltó su arte o tal vez lo que hizo Dios Siempre te grito lejos, así como... El lujo de tenerte, no me toque en esta vida Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Y ese que tiene tu reza, seguirá siendo el idiota Al que más te tenga envidia Al que más te tenga envidia El que tiene tus besos, seguirá siendo el idiota Al que más te tenga envidia ¡Vamos! ¡Arriba a todos! ¡Dale, dale! El que no hace palmas es un aburrido ¡Vamos! ¡Las palmas arriba a todos! ¡Arriba a todos! ¡Arriba a todos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vámonos más! ¡Vamos! ¡Sí! ¡El grito de las mujeres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y esto es Alejandro! ¡Sí! ¿Cómo dice Macatuzo? Tú no tienes la culpa de lo que aquí pasó Se me fue de las manos, comencé a sentir amor Te perdón la disculpa, el culpable aquí soy yo Ya lo muestro funcionando sin ser nada Solo la atracción y pasión dominaba nuestros momentos No me basó la visión por tenerte tú creciendo Y me dejé llevar a perdiéndome en tus besos Y esos es los momentos, no pude dar marcha atrás Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvida que esta relación no es nada Y me dejé llevar ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Hacia dónde? Y me dejé llevar, dice ¡Llega el amor! ¡Llega el amor! ¡Llega el amor! De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor ¡Eh! ¡Eh! Perdona, disculpa El buen Pablo aquí sos Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada Sin amor Solo la atracción y pasión dominaban nuestros momentos No me bastó la misión por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos Me no pude dar marcha atrás Y me dejé llevar Diciéndose en el sueño Y te dejé todo por completo Nunca y jamás quise estar Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Se me olvidaba Que Y me dejé Y me dejé Bueno, ahora le voy a ver ¿Dónde están las manitos arriba de todo? Dale, dale, dale Las palmas arriba de todo Palmas, vamos Palmas, palmas ¿A dónde están los solteros esta noche? Dale, dale, dale Dale con las palmas Vamos Escuchá que se viene Magistrosio ¿Qué chá compadre? Ajá Pero que se viene ¡Llega! ¿Qué? ¿Quién? ¡Llega! 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 ¡No, eso como! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Vale! ¡Aí va! ¡Sueั้! ¡Al contrón! ¡Van! 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 ¡Oh! ¡El paquelfuoso! ¡Te debo ahora! ¿Qué? ¡Qué, qué! Voy a dejarte, te dejaré Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide, no pide el todo Y no pide mi territorio Fue este reto en el valle que es mi amor Hoy se acaba Fuiste aquí dentro yo coñan mi vida Fiste aquí en la cima mi corazón Rezuméste partner Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, por favor no me implores Porque un hombre no llora Si usted lo dice, maestro Hoy que un hombre no llora Dice que un hombre no llora No llora, dice, por amor Pero si llora, no sabes Claro que sí Dale, dale, dale El grito de la chica ¿Sabes quién llegó? El majestuoso Alejandro Tú soy tu dueño y si me barco Todas tus caricias y besos fueron falsos Hasta cuando decía, mi amor Que amo, que amo Pero yo era el canto que creía todo Y pasaron los días y llegó el amor Y poquito a poco me fui enamorando Entonces llegó el momento esperado De decirte, mi amor Ya no te amo Me muerde el amor Así Estas cosas Ya no te quiero Que estoy ya cansado Te recibe de siempre mentir Dices que tú creías 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 Así es Yo ya te dije Yo ya te dije, corazón No llores, chavito No llores, compadre No llores, amor No llores Dale que siga la fiesta, compadre Dale, 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 dale Las palmas arriba de todo La palma, la palma, la palma La palma, la palma Vamos a ver un equipo Dale, 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 dale Dale, 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 dale Difíciles cuando las cosas No van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido Ver la frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo en cada instante Y sin razones Qué difícil es hablar de tu locura Conversar la misma y empadarnos otra vez Porque no me dejas No me dejes, que me vayas Ya por un tiempo Sin decirme que yo no me Te vas a quitar Si me volví Vino en ti Que tu amor es la única cosa Y yo digo Si me voy de tu lado Es porque no Porque quiero perder Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder y curar Nuestras Vino para empezar De nuevo Nuestras Minas Tiempo para saber Si aún Necesita Tiempo para saber Si me quieres O me olvidas O nos damos un tiempo O me olvidas Como quieras corazón Sí, sí, sí Sí Así será amor Un tiempo por favor Qué difícil es hablarte Y tú no comprendas Comenzar lo mismo Y empatarnos Otra vez Otra vez ¿Por qué no me dejas Que me vaya Por un tiempo Sin decirme Quién me va Te vas a quitar De la vida Si me voy Pero antes Déjame decirme Que te quiero Que tu amor Es la única cosa Que yo diga Si me voy de tu lado Es porque no Porque quiero perder Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder Y poder Nuestras 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 Tiempo para empezar De nuevo Nuestras 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 Tiempo para saber Si aún Te necesitas Tiempo para saber Si me quieres O me olvidas Mi Ah 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 Eh 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 Arriba Palma Palma Palmas Lo que me joda ¿Dónde dale dale Las palmas, 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 palmas. Mujer de piedra para todas las mujeres enamoradas. Dale, vamos. ¡Vamos! ¡Cero! ¡Cero! ¡Uple! ¡Cero! ¡Algreso! ¡Vale! Yo no voy a obligarte a que me quieras. Bueno, sientes, amor, y hoy lo comprendo. Y tocó ser tan linda por afuera. Y te quedas demasiado por adentro. Mujer de piedra para todas las mujeres enamoradas. Que no me dejes que yo te quiera porque estás hecha de piedra. Mujer de piedra para todas las mujeres enamoradas. Mujer de piedra. Que no me dejes que yo te quiera porque estás hecha de piedra. De piedra, de piedra, porque estás hecha de piedra. Mujer de piedra para todas las mujeres enamoradas. 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 Que no me mire Solo te pediré que me recuerdes Aunque la razón y el sentimiento No lo perdé Entre los dos hubo algo Que no veo sin embargo Todo un día duele Amor, todo un día duele el corazón ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Ya! ¡Sí! Los aplausos fuerte, fuerte, fuerte Para el majestuoso, ¡vamos! Buenas noches, querida gente ¡Qué alegría tremenda poder compartir con ustedes este gran momento! Muchas gracias por estar a todos La verdad que una hermosa fiesta Estamos pasando muy pero muy bien nosotros La estamos pasando de 10 Espero que ustedes también Así que bueno, muchas gracias Muchas gracias a todos Y por supuesto Al amigo está por ahí Paolo, querido Gracias Y esa promesa cumplida Así que aquí está el majestuoso Le había prometido si ganaban Y aquí está el majestuoso ¡El aplauso fuerte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Por ahí andan todos los amigos! ¡Qué grande, Paolo! ¡Cumplió su promesa, eh! ¡Por supuesto! ¡Paolo, venga! ¿Dónde anda, Paolo? ¡Vení, Paolo! ¡Vení, hermano! ¡Vení! Vamos a... Unas palabras a tu gente, hermano Gracias La verdad que quiero agradecer de corazón Por... Por invitarnos A esta fiesta tan linda Cada vez que venimos aquí a Tucumán A Tacorralo La verdad que nos sentimos muy contentos Gracias a vos Y a todo este público Ahí está tu gente, hermano Muchas gracias, Ale Buenas Usted sabe que ya hemos hablado hace rato Pero... Simplemente darle las gracias Ale, muchas gracias A Carlito Que siempre nos da la mano Ramiro también ahí predispuesto Pero... La verdad que nunca he visto Tanta cantidad de gente acá en el complejo Contenta, feliz Este espacio de Alejandro Nosotros hemos cumplido la promesa Allá en junio Cuando decíamos que si ganábamos las elecciones Íbamos a festejar lo grande Y hoy lo estábamos haciendo Así que este aplauso es para ustedes Muchísimas gracias de corazón Un aplauso para Ale Que cumplió también de haber venido acá Muchas gracias Las palmas, 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 palmas Todos Y las palmas, 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 palmas Todos Dale Sigue, 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 sigue Palmas Oh, Julia, amiga, ¿cómo estás? Yanet Day Las chicas de Graneros Arriba todas las manitos Vamos, vamos, vamos Arriba las manitos Campesino Sede 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 Hola, mi amor Mi amor Te quería contar Que soy muy pobre Están humilde en mi hogar Vivo en el campo Lejos de la ciudad Todo es difícil Es triste mi realidad No quiero mentirte No quiero mentirte Que yo vengo a perderte Cada día que paso Sino más que un tenerte Tú eres la reina Y yo, mi pobre esclavo Que te entregue su vida Porque siempre te amado Soy un campesino Soy un campesino Que se enamora Soy un campesino De corazón Que me quiera separar De ti Porque soy muy pobre Yo nunca voy A renunciar A ese amor Y que siento por ti Que nada no puede separar Porque nos amamos Soy un campesino Soy un campesino Que se enamora Soy un campesino De corazón Que me quiera separar De ti Porque soy muy pobre Yo nunca voy A renunciar A ese amor Y que siento por ti Que nada no puede separar Ahora que nos amamos Que soy de que seré Que soy de que seré Arriba la manita Palma, 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 palma Auxilio, vamos, vamos El que no salta Es un aburrido Show El grito de la chica Auxilio, mi amor Auxilio Hace poco dijiste Que Y ya no me quieres Que encontraste un nuevo amor Debes saber Que cómo es esto Que poco a poco Me estás matando 180 kilómetros Y necesito más No me importa que pare No me importa Llega Llega Debes saber Que no lo estoy soportando No tengo miedo Y no estoy Le grito a las mujeres ¡Come on! ¡Come on! ¡Usted! El asunto vino para llamarme Después será Después será Aguantar Arriba las carnes ¡Auxilio, ayúdame por favor! No dejes que se muera Nuestro amor ¡Auxilio, ayúdame por favor! ¡Ladá Llega Debes saber Llega ¡Bailalo, bailalo! ¡Vamos, Chucumio, Chucumio! ¡Vamos! 1080 kilómetros ¡Sale! Y necesito más No me importa que pare No me importa No me importa Que no lo estoy ¡¿Qué?! 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 ¡¿Eh?! ¡Ey! Tengo miedo Y no estoy y llorando y en unos minutos después será muy tarde Auxilio, ayúdame no negues que se morirá nuestro amor Auxilio no negues que se morirá nuestro amor No dejes que se morirá este amor te amo mucho te amo te amo Auxilio ayúdame por favor no negues que se morirá nuestro amor Sigue que sigue Arriba la manito ¿Dónde están los guaracheros esta noche? Arriba, 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 arriba Auxilio, 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 auxil Está claro que ahora sí te vas a ir Y está bien si tú lo decís Yo prefiero sufrir para amenazas O para ti de aquí A mi vida, a tu amor, toda la vida Una cosa quiero que tú estés consciente Si yo dejo que tu vida es para siempre Yo no puedo obligarte a que tú por mí suspires Y ni pedir que me quieras Porque eso no se pide ¡Police! 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 Y el sol me la quitó Me gustaba mi sonrisa Por eso se la llevó Y me dejó el corazón Pero partido en todo El grito de las chicas Bueno, esta bonita revolución Sentimos la partida en dos Se la vamos a dedicar A todos A todos esos que tienen herido el corazón Que levanten la mano las traicioneras Las chicas traicioneras esta noche Canta el majestuoso Las palmas arriba de todo Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas No se escuchen las palmas, dale De más Partido en todo Palmas, dale, dale Ya no hay reconciliación y este es punto Ya para ti Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si me duele su partida Me dejó mi herida Así que le voy a hacer Si no quiere volver Ya se fue a la basura Nuestras traicioneras historiales de amor Y en el pasado quedó Y ahora como le hago yo Si mis planes a su lado Por las noches Por las noches No la viene el viento Me hizo volar Yo me veía con ella Para mí no me estrella Y la presumí Juntos abusos a los rusos a los rusos a los rusos Estaba mi sonrisa Por eso se la llevó Y me dejó el corazón Pero partida en dos Yo, yo, yo sigo mi camino Ya no está conmigo ¿Por qué me valí? Ya de plano se acabó Después siento sin miedo Donde están las palmas Arriba de todas palmas Y las palmas Y las palmas Que sigue, que sigue, que sigue Porque suena Suena La máquina Que mueve todo el país Suena El majestuoso El majestuoso Alejandro ¡Valiz! ¡Valiz! ¡Opa! ¡Opa! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Ya! 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 ¡Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón está ya por tu amor Y tú crees que esto es muy normal Acostumbrado Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Porque yo te quería Los hinchas Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Para apuntar Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Los hinchas Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Sí, sí, sí Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero Adelante de ti Cambiando nada Mis seis Aunque me haces mal Te quiero mi amor Mi corazón Estrella de dolor Como evitar Que se fractura en ti Acostumbrado Estas dando el amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando Es porque yo te quiero a ti Los solteros lo cantan y dicen Y tú te vas Jugando en nada Todas las ilusiones Van a contar Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredes por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Arriba la manito de todos Arriba la manito que sigue Cumbia 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 Sabor, 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 sabor Sigue, sigue Te traigo el sabor Te traigo el sabor Cumbia santiagueña Cumbia majestuosa Que rico, rico Hey Hey, hey Hey, hey, hey Cumbia, amor Cumbia, corazón Con sentimiento, papá El majestuoso Come on No comprendí No comprendí Lo que pasó Entre nosotros dos Me fuiste tú Solo quedé Recordando nuestro amor Me cambiaste tú Por otro querer Que no te ama de verdad No sé muy bien Que lloras por mí Esas noches de soledad Sé Que tú no me olvidaste Y que sigues pensando Que vuelva junto a ti Sé Que puedo perdonarte Si sabes que te amo Como nadie Te amo Por querer Así, 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 así Bailando todo el mundo Sí, sí Moviendo la cadera Sigue Sigue Que se viene Que se viene Que se viene Que se viene Sabor Moviendo la cadera Mi niña Moviendo la cadera Mi niña Sí Sí So Escucha lo que se viene, papá Cumbia Más Más Sí Pa' que lo bailen, pa' que lo dolen Voy a sufrir, mi amor Yo te amo a ti, sin ti, mi amor No sé vivir, si tú supieras todo lo que voy a sufrir Mi amor, yo te amo a ti, sin ti, mi amor Y no sé, no sé... Quiero ver los manitos arriba en todo Con las palmas, y con las palmas, y con las palmas Que siguen, que siguen, que siguen Sigue la fiesta Sigue la joda El grito de la soltera Sigue la joda Sigue la joda Sigue la joda Rompe Dale Vamos Las manitos arriba de todo Las manitos arriba que sigue Sigue, sigue, sigue baila 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 ¡Venga, vos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Cantro! ¡Cantro! ¡Veis! ¡El bajestoso! ¡En vivo! Pecado de amor Para vos Llevo aquí, llevo ahí Con la mesa llena de problemas Quisierla salvar Son complicados, locos, consecuencias Mis defectos y que pinges no amar Y me ves llorar Y me ves sufrir ¡Cantro! ¡Vete! Tengo la certeza de que perdió y no fuiste tú Prefiero remediar este vacío Antes de hacerte sufrir Antes de hacerte llorar Pero a mí se engañó ¡Cantro! 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 ¡No! Colgaría el amor Voy a dejarlo atrás Voy a olvidarlo todo Mejor que me vaya Antes de llorar Pude volverme loco Para que a lastimar Quiero remediar Tengo un pedazo Si Dios no lo escribió Así No voy a engañar No soy la persona Que tanto soñéste En este cuento de alas Con milagres Que te imaginaste Quiero escucharme ayer Pague las consecuencias Y ser encontrado Para un pecado de amor Amor Amor, estamos condenados ¿Qué hicimos, corazón? ¿Qué hicimos? ¡Ánimo! 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 ¡Alejón! ¡Veis! 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 Tengo la certeza De que perdí aquí No fuiste tú Prefiero remediar Este vacío Antes de hacerte Sufrir Sufrir Antes de hacerte Llorar Por mi Soy mal río No Tú querías el amor Voy a dejarlo atrás Voy a olvidarlo todo Es mejor que me vagas Antes de llorar Voy a volverme loco Harán que lastimar Quiero remediar Este por el pedazo Si Dios No lo escribió Así No Voy a engañarte No soy la persona Que tanto soñaste Me das un cuento de ala No miras Me distrae Que no te imaginaste Si no es que Yo fallé Pagan las consecuencias Seré un pecado Por un pecado de amor Por un pecado De amor Vamos 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 Arriba que sigue de todo Vamos Vamos La palma 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 Nos vamos che El que no hace palma Durmiendo Está durmiendo en cama ajena ¡Depájate! ¡Amoría! ¡Aے! ¡Depájate! ¡Opuhuh! ¡Uo! 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 ¡Ok! ¡Eyè! ¡Eyé! ¡ TU por no! ¡A processes! ¡Wooop! ¡A at komme! Alguno de los dos ya estés callados Dormiendo en el lugar equivocado Tal vez también te han preguntado Si existen armas y los callados Tal vez estamos sin problemas Tal vez hemos olvidado una aventura No importa los años de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Vamos a ir a hacer el humor Me siento un buen mar Me gustó con alguien por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Jesús Y no olvides ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste ya no sé quién sos ¿Qué tal si nos vemos Y nos abstraremos ¿Qué tal si nos vemos Por última vez? ¡Movete, Gucho! ¡Movete, Gucho! ¡Esa! ¡Esta, Marachi! ¡Vale, Cantín! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¿A qué se ríe nomás atrás, no? ¿De qué, 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 qué? De echar con William ¿Qué pasa con William? No te hagas la loca, ¿no? ¡Ey, ey! ¡Que sigue, sigue! ¡Ey, ey! ¡Que sigue, sigue! ¡Te siento mal! ¡Siento mal! ¡Vale! 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 ¿Cómo son esas cornetas, Willie? ¡Vale! ¡Vale! ¡El majestuoso! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Vale! ¡Vale! No siento más Me encuentro muy triste No encuentro con suelo de nada Me pongo a llorar Porque ya me dejó ¿Por qué? ¡Viva alguien! ¡Viva! ¡Qué pena me das! ¡Dale, Willy! Me cuesta creer Me cuesta aceptar Que todo ha terminado Es acrotroencio Yo no lo esperaba Jamás Vamos a cantar todo, paramos ¡Vara! ¡Mujer! Yo vivo ¡Más fuerte, Che! ¡Fuerte! ¡No! Ajá ¿Qué hicieron malo? Perdóname Y yo te amaba Y yo te amaba Mira Invivencia 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 Dale Vamos ¡Hey! ¡Guardeto de barrio! ¡Tucumán! La Guaracha Una santa Center Quero escuchar El Zapucay El Zapucay Vamos A ver Lo A ver No hay que aceptar que me equivoqué Que puedo mentirle y lo sabe ya Evidencias no sobran, no te voy a negar El cazador cayó en su trampa Y no puede escapar Una mujer de mi país que ya se hacía pasar Y no logró, de su manera Descubrió toda la verdad Qué mala suerte mía Se me cayó el antifaz Me creía perfecto Y el amor de su vida, su vida Qué mala suerte mi amigo Y por qué no lo que pasó Y el tiempo se fue por la verdad Y el tiempo se fue por la verdad Y el tiempo se fue por la verdad Pero qué mala suerte la mía Me ha pillado Me ha pillado por todos lados Tengo que aceptar que me equivoqué Que puedo mentirle y lo sabe ya Evidencias no sobran, no te voy a negar El cazador cayó en su trampa Y el cazador cayó en su trampa Y no puede escapar Qué mala suerte mi amigo Me ha pillado por la verdad Y el tiempo se fue por la verdad Y el tiempo se fue por la verdad Qué mala suerte mi amor Sí, ese es la vida Sí, ese es el amor Qué mala suerte mi amigo Y se me cayó el antifaz Me creía perfecto y amor de su vida, su brilla Qué menos tuerte me envió en mi vida Porque tampoco te lo he hecho Y yo te puse a prueba de Dios nacido Y te voy a encontrar, y te voy a encontrar ¡Oh! ¡Buena! ¡Buena! ¡Yo! ¡Bueno! ¡Oh! Llegó el momento ¿Sí? Hola ¿Hola? ¿Sí? Hola, amor ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¡Las manitas arriba! ¡Hola! Chao Te voy a colgar ¡Ay, mi amor! ¿Saben qué? Yo quiero escucharlos cantar a ustedes Porque esta canción ustedes la conocen Ustedes la saben bien ¿La saben que no? A la revancha, revancha Acá viene ese trompeta con el bajo ¿Qué, qué, qué? William La única trompeta en el mundo Allá ¡El grito de la chica! Daniel Chevalier Llora ese saso Yo creo que hasta aquí la vamos a buscar Hubiera venido ¡Venido! Venido 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 ¡Venido! 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 El que no hace palmas, dale, palmas. El que no hace palmas no le gusta la joda, muchachos, chicas. Las palmas de todos arriba. Palmas arriba, palmas. Dale, vamos, vamos, vamos. Los que están ahí atrás, che, que pasa que no levantan las manos. Vamos, 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 las palmas arriba los muchachos que andan de joda. La gente en la cocha, compadre. Ahí está, miércoles. Eso, eso, eso. La Madrid, presente. San Pedro. Hicimos Catucumán. Arriba, 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 arriba. Escuchá. ¿Dónde, dónde? San Pedro. Montero. La gente de Montero, un abrazo grande. Sí, sí, sí. Lo van a cantar todos, ¿eh? ¿Sí? Majestuoso. ¿Cómo dice esta canción? Págame, págame. Págame, págame. Te deseo un mal de corazón, te digo. Piso que seas feliz, aunque no sea conmigo. Sabes el desurde que me has provocado, cuando ni logré tener acomodado. Lo de mi interior. Lo de mi interior. De que me sirvió. ¡Como! Yo no me pás. Más. Más fuerte, che. Más fuerte. ¡Heh! Por no preguntar. Sí que a veces nada sale como uno quiere. Toco es tener que ninguno al menos no se muere. Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado, yo también sé que cantar Suerte en todo, tengo que colgar Yo no merezco ser segundo siempre daré De todo esto, aquí yo soy irreversable Poder obrejuntar antes de empezar Sé que a veces pásame como no quiere Sé que a veces pásame como no quiere Me vas a olvidar, te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado, yo también sé que cantar Suerte en todo, tengo que colgar No me hubiera enamorado, yo también sé que cantar ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa! ¡Un, dos, tres! ¡Esa! ¡Suena! ¡Alejandro! ¡Vale! ¡Alejandro! ¡Qué fácil se te hace a ti! ¡Que me olvide de ti, me lo pides! ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si cada pedacito de mí, tú vives... ¡Mi corazón no se me olvide! ¡Y me abrime! ¡Esa! ¡Corazón! ¡Qué! 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 ¡Como piedra en ti no siente nada! ¡Como piedra que te da tu mamá! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Ey! 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 ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Aguemes, señoras y señores!